cuál es la posición de la Junta y qué medidas tienen pensada realizar frente a estos dos tremendos cierres, a estos dos tremendas noticias que nos hemos encontrado en las últimas semanas y que suponen una muy mala profundización en la crisis social que vive en nuestra comunidad y una tremenda noticia para los cientos de familias afectadas por estos dos cierres y, desde luego, por muchos más que se producen en nuestra comunidad. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Pues, como su señoría conoce y conocen también los representantes de los trabajadores de las dos empresas afectadas en este momento por esos anuncios de cierre, esta es la única, seguramente, comunidad autónoma de España que cuenta con un procedimiento, con un instrumento claro, ordenado, para enfrentarse a esos problemas de cierres y deslocalizaciones de empresas. Es un protocolo de actuación en esos casos que fue diseñado en el 2011, que fue pactado con el diálogo social, con los agentes sindicales y empresariales y que se incorporó también al plan industrial, que contó con el apoyo, no de su señoría, pero sí de la inmensa mayoría de esta Cámara. Su coordinación y gestión técnica es competencia de la Fundación para el anclaje empresarial, sin perjuicio, claro está, de nuestras propias competencias. Esta misma mañana he de decirle que se ha constituido ya el grupo de trabajo para afrontar la segunda de las crisis que en las últimas semanas se ha planteado. Y, mire, yo voy a ser muy claro con su señoría y con todos. El objetivo prioritario, el esfuerzo prioritario, el esfuerzo primero, no puede ser otro que el del mantenimiento de la capacidad productiva, de la actividad económica y, por lo tanto, del empleo asociado a la misma. Y para ello estamos, lógicamente, examinando en contacto directo con los propios empresarios y con conocimiento a través de la Fundación Anclaje de los propios trabajadores, cuáles son las circunstancias que concurren y cuáles son las posibles soluciones. Si hablamos de una falta de competitividad, la comunidad tiene instrumentos para reforzar esa competitividad. Si hablamos de un problema financiero, se pueden y se deben estudiar los problemas financieros y las soluciones financieras. En cualquiera de los casos, lo que estamos instando a los propietarios, a los titulares de esas empresas, es que haya alternativas en sí mismas, en los grupos a los que pertenecen y, en último extremo, porque no se puede obligar a nadie a mantener una empresa y sin que, desde luego, podamos consentir el abandono o el achatarramiento de esas instalaciones, buscando también alternativas industriales, buscando otros propietarios, buscando otros proyectos industriales que quieran seguir y que, por tanto, quieran mantener lo que son esas prioridades. Capacidad productiva y empleo, en estos casos, en Miranda y en Medina del Campo, pero también en todos los demás. Muchas gracias. Gracias por su respuesta. Suponía que era la estrategia, lógicamente, como se ha planteado con otros cierres y deslocalizaciones. Esperemos que haya más éxito que en otros casos en los que, desgraciadamente, la comunidad hemos perdido la batalla. Desde luego, creo que hay dos tareas ahora. La primera es luchar, como bien ha dicho, porque no se pierda ni un puesto de trabajo y mantener la capacidad productiva. Y, en ese aspecto, estaremos luchando, estaremos apoyando todas las medidas, como hemos hecho siempre en esta Cámara, con todos los casos de cierres y deslocalizaciones que ha habido en esta legislatura y en todas. Desde luego, el caso de Isobat Made es absolutamente tremendo. Hablamos de una empresa que anuncia una era de extinción que va a afectar a unas 100 familias y que, además, por las informaciones que da el propio Comité de Empresa y que daba por válidas el Partido Popular hace poco, en la reunión que tuvo de Valladolid con ellos, parece que la factoría hay carga de trabajo. Por lo tanto, estamos ante una empresa que lo que da muestras es de falta de organización y falta de gestión, porque el problema es de liquidez. Estamos ante una empresa que ha sido claramente irresponsable con la gestión de una producción que podía funcionar perfectamente. Lo cierto es que hace ya varios años, en el año 2012, el entonces consejero de Economía ya dijo que había un problema serio. Lo dijo aquí, precisamente en esta Cámara, a respuesta a una pregunta de otro procurador. Y estamos hoy, cinco años después, en los que parece que no se han tomado las medidas necesarias para evitar lo que ya en 2012 se anunciaba, que era este problema serio. Hoy encontramos con las consecuencias. Hablamos de Medina del Campo, hablamos de la comarca Tierras de Medina, que se encuentra con un 20% de paro. Una comarca que fue golpeada hace ya tiempo por la crisis del mueble y que esta crisis actual ha terminado de poner la puntilla. Por cierto, mi grupo político propuso una enmienda para un plan de reindustrialización específico para Tierras de Medina, que fue rechazado. Espero que podamos poner en marcha un plan de este tipo en algún momento. Pero, además, creo que es importante analizar la historia, porque quienes no estudian la historia están condenados a repetir los errores de la misma. Hablamos de una empresa que hace años, hace ya bastantes años, no lo olvidemos, estaba participada por el sector público, por el capital público a través de Endesa, que después se divide en dos, ambas partes vendidas a grupos privados, de la cual más de Torres y Herrajes pasa a Isolux y de ahí a Invertaresa. Un grupo que, por cierto, tiene dos factorías en África. Una circunstancia que, de alguna manera, se asemeja a la situación de Miranda de Ebro, donde Siemens Gamesa, con una planta histórica en Miranda de Ebro, con actualmente 133 empleados y empleadas, mucho más en el pasado. Por cierto, plantilla muy feminizada y con muchas cargas familiares, con lo que el impacto en Miranda será absolutamente tremendo, en un tejido industrial que ya fue aniquilado por la crisis anterior a esta. También una empresa anteriormente participada por capital público y que fue privatizada y vendida a un grupo internacional. Y fíjese declaraciones de la dirección de Siemens Gamesa. Se va a plantear un adelgazamiento, cito textualmente un artículo del Confidencial, adelgazamiento de la parte operativa que pasa por aumentar la producción en países con menores costes y racionalizar la presencia industrial en función de la dinámica del mercado. Destaca la clausura de factorías en Canadá, Dinamarca, Alemania y España frente al aumento de la producción low cost de las plantas de Marruecos y China. Además, sabemos que hay negocio en Turquía. Es decir, esto es una deslocalización. Aunque no hagan el mismo tipo de pala, van a producir las nuevas palas en el extranjero buscando salarios más baratos. Hay un canon, hay una tendencia. Estamos en un capitalismo globalizado en el cual los trabajadores no somos más que piezas de recambio para producción de beneficio privado. Y las grandes empresas, como usted muy bien sabe, porque alguna vez lo ha reconocido, no tienen corazón porque no tienen vinculación con nuestra tierra. Ese es el mundo que hemos heredado. Necesitamos un aumento del control público frente al capital privado. Y no solamente una idea de quienes nos reconocemos en la vieja tradición socialista, grandes economistas de la tradición liberal, como Kenneth Galbraith, que no se puede hacer de ninguna manera acusado de anticapitalismo, ya dijo en los años 70 que era necesario crear contrapesos al exceso del poder del mercado. 45 años después parece aún más fuerte esta tendencia. Esperemos que en algún momento se pueda corregir. Y por ahora pedimos decisión, pedimos determinación a este Gobierno. Gracias por la paciencia y por mi parte nada más. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, señora presidenta. Señor Sarrión, fracasos sí, se lo reconozco, y son dolorosísimos, pero historias de acierto y de éxito, y precisamente porque compartimos esa solución a través de ese protocolo y a través de la Fundación Anclaje, también las ha habido. Su señoría, y son precisamente empresas multinacionales, recuerda lo que hace tan solo 10 años eran algo más que los fantasmas de deslocalización de algunas de nuestras plantas de automóvil más importantes y más significativas. Y su señoría sabe que a lo largo de estos años se han podido desarrollar gracias al compromiso de los trabajadores que han asumido, ciertamente siempre asumen muchos esfuerzos, unos planes industriales que no solamente garantizan a medio plazo el sostenimiento, y me estoy refiriendo de las tres plantas, una de ellas, en caso concreto de Ávila, Nissan, con una reconversión, sino que también han determinado que el último año Castilla y León haya sido precisamente la primera productora de automóviles de España. Si hablamos de empresas agroindustriales, yo le quiero recordar cómo tuvieron rápida y feliz respuesta crisis como la de seda, solubles, Ibramer, Elgorriaga, Trapa o Dulciora, o también las derivadas de sucesos, de calamidades que afectaron, por ejemplo, a Campofrío, a Embutido Rodríguez, o más recientemente también en Ávila, Ornoa, Montefibre, Miranda, Burgos, un nuevo inversor está manteniendo el empleo y precisamente el día que se producía el tema desdichado de Siemens Gamesa, nos anunciaba y presentaba planes de inversión para generar de forma inmediata 200 puestos más. En Antibióticos, en León, entró un nuevo socioindustrial que está en un proceso inversor y de mantenimiento de 180 empleos. LM, en Ponferrada, he tenido la oportunidad de visitarlo hace tan solo dos meses, evitó el cierre, mantuvo una raquítica actividad para 150 trabajadores y hoy emplea a casi 700 también en el mismo sector que Siemens Gamesa. En Daki, en La Robla, entraron nuevos inversores y crearon 150 puestos de trabajo. La fábrica de armas Santa Bárbara, también antiguamente perteneciente al sector público, hoy mantiene el empleo traslantada de una inversión internacional. Gruden, en Segovia, está en activo y mantiene el empleo. Puertas Norma, paradigmática, en Soria, continúa hoy fabricando menos empleo, pero 300 empleos, metales extruidos en Valladolid. Un nuevo socioindustrial ha comprometido la creación de 150 empleos. Hemos puesto, como su señoría, reconocido en marcha planes o programas territoriales para Soria, para los municipios mineros y para Miranda de Ebro. Se han anunciado, también para Béjar y para Benavente, incluso se ha anunciado una localización industrial que estaba destinada a Tarragona para el caso concreto de Burgos. Hay ejemplos suficientes para decir que, a pesar de las leyes del mercado, aquí son bienvenidas todas las inversiones. Aquí no hay empresarios simpáticos o antipáticos. Aquí hay empresarios comprometidos o no comprometidos. Y, desde luego, la Junta de Castilla y León, a través de los instrumentos que le he relatado, va a seguir luchando por lo prioritario. Mantenimiento de la actividad, de la capacidad productiva y, con ella, de todos los puestos de trabajo que son un lujo y que son la clave de todo lo demás. Muchas gracias.